Muy bonito, que además lo dice una tortuga en una película de dibujos animados. Es que es maravilloso, que dice El pasado es historia, el futuro es un misterio, sin embargo el hoy es un regalo y por eso se le llama presente. El otro día te lo decía, cuando nosotros nacemos y venimos a este mundo, nadie ni nada nos dice Enhorabuena, te han tocado 90 años, o enhorabuena, te han tocado 75. No te lo dice nadie, ni nada. Porque realmente lo que te ofrece la vida es el beneplácito de vivir. Es así. Entonces, la mayor parte del tiempo, nunca mejor dicho, lo perdemos. Y hay una cosa que a mí me angustia mucho y es ver a la gente como pierde más tiempo en pensar cuál es el final que en disfrutar el camino. Y sobre todo en una sociedad como la de ahora actual, en la que todo es tan frenético, todo es tan rápido, vivimos a golpe de botón. Y ese es el problema, que vivimos a golpe de botón y eso nos está quitando el poder que realmente tenemos para ir lentos en la vida. ¿Tú has visto alguna vez la película de In Time? Sí. Que lo hablamos. Pues esa película es una visión estupenda del día a día. ¿Te acuerdas que los personajes tenían un reloj y lo pagaban todo? Como nosotros con el móvil, pues ellos lo pagaban con su tiempo. Tenían aquí un reloj y es un poco como un futuro un poco distópico, pero es que no es tan distópico, ni es una utopía. Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Tú imagínate que si tuviéramos ese reloj. Y un día te levantas y por la razón que sea, te dicen, tienes una semana más, o cinco minutos. ¿Qué harías? Querrías más tiempo, pero como no tenemos esa bolsa de ahorros de tiempo, porque nadie tiene el tiempo ahorrado, porque no se puede ahorrar, porque jamás vuelve el tiempo, que hasta que la vida no te hace frenar, no te das cuenta de lo valioso que es el tiempo. Esa es la pena. Como decía Charles Chaplin, la vida es como una obra de teatro que no permite ensayo. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada día antes de que el telón se baje y la obra termine sin aplausos. Pues nada, es que me cuentas.